¡Felicidoro! 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 Y no te encuentro Pensar que te quiero tanto Por tus encantos Tu vida toda daría ¿Por qué seas mía? Y al tiempo, tiempo le pido, el tiempo a tiempo me da y el tiempo me dirá Si me quieres Y al tiempo, tiempo le pido, el tiempo a tiempo me da y el tiempo me dirá Si me quieres Que larga se hace en las horas Cuando despierto Miro a todos los lados Y no te encuentro Pensar que te quiero tanto Por tus encantos Y vida toda la vida Porque seas mía Y al tiempo, tiempo le pido Que el tiempo, tiempo me da Y el tiempo me dirá Si me quieres Y al tiempo, tiempo le pido Que el tiempo, tiempo me da Y el tiempo me dirá Si me quieres ¡Así va a tener visto! ¡Por favor! ¡Así va a tener visto!